Creemos que la UNASUR se merece un festival de este tipo, creemos que la diversidad se merece, que desde la cultura se vaya tratando y vayamos igualando y creemos que lo mejor que le puede pasar a la UNASUR y a los países de Sudamérica es la integración y la integración cultural creemos que es un pilar más que importante. Estoy muy muy agradecida con el gobierno de San Juan por la voluntad política de abrir un espacio cultural en favor de esto que se denomina la UNASUR que es también el legado político de Néstor Kirchner. Es un fenómeno que solamente tiene la UNASUR como organismo internacional. Ningún organismo internacional tiene organizaciones de base, digamos, organizaciones que trabajen para la UNASUR en este caso. Ninguna, la OEA, las Naciones Unidas no la tienen. Este es el fenómeno nuevo de la UNASUR que es de la participación de una gran amplitud. Lo de la diversidad es una cuestión muy importante. No somos iguales todos los gobiernos de la América del Sur, pero sí estamos unidos por la cuestión de la integración que es esencial. Fíjate lo que ha ocurrido ahora en el viaje de Cristina a Chile. El presidente Piñeira, que no es un hombre de nuestro signo político, ha salido enfáticamente a apoyar nuestra posición sobre Malvinas. Y esto del cine viene a agregarse a todo el esfuerzo de los dirigentes políticos de la construcción de esta identidad suramericana. Yo creo que Néstor estaría muy contento. Yo dije una frase de él, que florezcan mil flores, decía Kirchner. Creo que aquí hubiera dicho que se estrenen mil películas, que son las que vamos a ver en San Juan. Teniendo en cuenta que el cine latinoamericano, donde menos se ve, es en Latinoamérica, lamentablemente. Este tipo de encuentros estimulan, empujan, van en el sentido de integrarnos y de que sepamos más acerca de nosotros mismos. Yo celebro la iniciativa, este gesto, este ejercicio de integración entre las naciones hermanas de Sudamérica, de verdad, notable. Le deseo larga vida y espero, ojalá pronto, poder participar también. Bueno, desde la cultura, de la historia, de la identidad, se une. Así que, bueno, son gestos, son iniciativas que son más necesarias que nunca. Tiene una gran significancia para nosotros, de empezar a integrar nuestras culturas. La UNASUR es una organización relativamente nueva. Su padre fue Néstor Kirchner. Para nosotros los argentinos tiene que ser un enorme orgullo que la UNASUR tenga un festival de cine. Y ojalá que esté a la altura de las circunstancias y que es una pena que Néstor no lo haya podido disfrutar. No, 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 no.